Y esto sucedió en Chanchamayo, una cámara también registró como una mujer sustrajo una mochila de una furgoneta que contenía 6 mil soles. Este dinero sería de una empresa distribuidora y era el producto de la cobranza del día. La empresa agraviada denunció el hecho en la comisaría y a los pocos minutos se capturó a una persona que estaba presuntamente implicada en el robo. Efectivamente fue un robo porque no hubo violencia, al parecer la mujer aprovechó un descuido de los mismos trabajadores porque se acerca, abre la puerta que no tenía mayor seguridad, se mete al vehículo, coge la mochila, al parecer sí, ya sabía que allí estaba el dinero y se va como si nada.